Me despido oficialmente del amor. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal, tras separación de Belinda, revela que vive un infierno. En una entrevista con Mónica Noguera, la exprometida de Cristian Nodal, Belinda, habló del proyecto televisivo que rodó en España, pero también aprovechó para contar cómo enfrentó los ataques de redes sociales tras su ruptura con el cantante. Lo primero que hizo Belinda fue alejarse de las redes sociales. Me sentí muy bien porque eso es sano, no solo por mí, sino por todas y todos. Lo recomiendo. No es que te vayas para siempre, pero estás en un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad. Te das cuenta que cuando te metes en la red social es para buscar cosas en específico, cosas que te interesan, agregó. Y es que ahora Cristian Nodal, la noche del pasado sábado 14 de mayo, el cantante sorprendió a sus seguidores con una fuerte confesión al informar que dejó el cigarro. Sin embargo, admitió que la abstinencia y emitió un polémico mensaje que algunos interpretaron como dedicatoria a su ex Belinda. A una semana de que Cristian Nodal sufrió una fuerte lesión en su pie, al caer en el escenario en un concierto en Guatemala, el cantante vive ahora otro momento crítico. Cristian Nodal se sinceró con sus fans la noche del pasado 14 de mayo a través de Twitter, con quienes admitió haber dejado una añeja adicción. En un primer tuit habló de lo que ha significado para él fumar, pero también escribió lo que para algunos fue considerado una indirecta hacia su ex Belinda. Les quiero compartir algo, sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Juré jamás en la vida fumar un cigarro, llevo tres días y la abstinencia es un infierno, pero si yo puedo, tú puedes. Sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro, es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz. Lo bueno es que están los vapes, los odio, pero funcionan cuando ya no aguanto. Y es que el ex prometido de Belinda posteriormente agradeció las palabras de apoyo de sus seguidores con este mensaje. He leído tantas palabras de amor que me llenan de paz, muchísimas gracias, los amo. Pues todo parece indicar que tanto Belinda como Cristian Odal no la están pasando nada bien tras su truene. Algunos han comentado que esta pareja puede regresar, solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú qué opinas de lo que están viviendo Belinda y Cristian Odal tras su separación? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.